¿Qué te parece si nos ayudas a imprimir este corazoncito con la bandera de Perú, el logo de Luis Miguel y nuestro logo? Para que Miki sepa que estamos felices y agradecidos que haya incluido a Lima dentro de su tira mundial en este 2024 y nosotros solamente como club vamos a poder llevar 5.000 copias. Necesitamos que nos ayuden. Necesitamos que usted imprima 50, 100 copias y que la distribuyan en el Estado Nacional que tiene capacidad de 65.000 personas. Por favor, y la idea es que en la canción Come Fly With Me cuando dice Let's go on to Perú y todo el mundo hagamos así para que Miki sienta y vea y ojalá se emocione y nos alegremos un ratito. ¿Contamos contigo? Me avisa. Gracias. 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 Gracias.